No puedes dejar en un registro sobre la zona de nuestro país. Guardia Nocturna Esta noche, con secuencia de una reña, un hombre murió por lesiones por arma punzoportante sobre Avenida Robles y Azucenas Poniente, en la colonia La Azucena, en el municipio del Salto. Por medio del monitoreo de C5 Jalisco, al filo de las 16.25 horas, se informó personal de la Comisaría del Salto que la unidad S-135, tras verificar el reporte de un lesionado por arma blanca, ante el número de emergencias 911, se le ocultó a un masculino inconsciente en vía pública con una lesión por un cuchillo. Testigos oculares refirieron que momentos antes el sujeto se había involucrado en una reña con otro sujeto, el cual se dio a la huida con rumbo. Desconocido personal de Cruz Verde del Salto atendió al lesionado y corroboraron el deceso del mismo, quien presentaba una lesión en el tórax. Se hizo del conocimiento la gente del Ministerio Público, la zona fue acordonada por policías municipales y se esperó al arribo del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses para trasladar el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana, ya que no fue identificado por ninguna persona en el lugar. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Ahora el Noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!